Hola compañeros, hoy os voy a enseñar aquí los parrillitos que me quedan, tanto aquí en un garaje que los tengo como en casa y bueno en diferentes casas y demás y para que los vayáis viendo, a ver que os parecen. Gracias por ver el video 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 Este se va a llamar Lando Norris, 2024-2025